Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster Hoy ha vuelto el evento del mundo de lava Justo como estuvimos hablando Consigue tus panqueques, abre cofres Y desbloquea o hace evolucionar a los cofres nuevos Como estáis viendo, los costes son bastante bajitos Y una cosa muy graciosa que tienes que saber Es que en la tienda han aparecido panqueques de hielo ¿Por qué? Pues por si tienes calor, entiendo yo Entonces, ahora hablaremos de ello, no hay ningún problema Simplemente es un bug visual Pero ya hay que decir que estos panqueques Se ven bien apetitosos y fresquitos Para lo que me estáis preguntando Samuel, ¿dónde está la skin de rana gratis que me prometiste? Tranquilidad, hoy no lo vas a tener Pero puede y solo puede que esta semana 100% asegurado, uno de los días de esta semana se vendrá Así que lo único que te recomiendo es que estén suscritos A cualquiera de mis redes sociales Pues lo anunciaré en todas Con un codiguito QR Un link, cualquier cosita Para que tú te metas y lo canjees gratis ¿Vale? Entonces, han dividido las fechas Para que esto no sea un caos absoluto Hoy vas a tener mundo de lava Para empezar, plantearlo y disfrutarlo Y en un par de días Así, no te voy a decir exactamente Pero nada, quedan entre uno y cuatro días máximo Máximo Para tener la skin gratuita Es lo único que necesitas saber Así que nada, muy atento Ya digo, te recomiendo estar suscrito a todas las redes sociales Para que así lo anuncie donde lo anuncie Que lo anunciaré en todas Lo podrás canjear el primero Para ello, también en la tienda Han puesto ofertitas de 4,99 300 panqueques Y 70 panqueques Por lo que viene a ser 10.000 Que me parece también bastante Porque fijaros que con 70 que he comprado Ya tengo aquí para 20, 50 Bueno, tengo prácticamente 2 Entonces, lo que yo voy a hacer es Comprar aquí efectivamente 3 de panqueques Y fijaros que por 30.000 de oro Tenemos 210 cofrecitos Para ello, vamos a aprovechar Que nos van a salir Pues grandes cofres Para maxear Cosa que está genial Lo único malo es que si me da la arquera Pues no podré aprovechar del todo Pero como la tengo maxeada Pues me da mis start token Recordemos Si no los tenías Los podrás desbloquear de nuevo Gratis Si los tenías Podrás maxearlo Y si los tenías al máximo Te dan start token Entonces, sea como sea Sales ganando Vamos a aprovechar Para maxear esto un poquito Ya digo, espero que Todos los cofrecitos Estén bien tocados Para que nos den Muchas recompensitas Aquí nos va a dar A la arquera obligatoriamente Además Un gran cofre Hay que decirlo A ver 16 16 16 Hostia 16 Star tokens Están muy pero que muy bien Te lo tengo que decir ¿Vale? Vamos a canjear este por aquí Que también parece ser De un tamaño bastante Apetecible Que son 13 pumps Que también me van a dar Oye Me van a dar bastante Recordad que todos los domingos Vais a tener una serie Abriendo cofres ultimate Así que Solo os recomiendo Y os pido que Leéis apoyo ¿Vale? Épico grande También 5 max Maravillosamente Y nos quedamos A 30 del siguiente cofre Que oye No se ve Complicadete ¿Vale? Para ello Lo único que tienes que hacer Es jugar y recoger pancakes Como vas a ver ahora Y como digo siempre Te recomiendo Pues Si vas a comprar La oferta de los pancakes Porque quieras maxearlo O no Utilizar Y canjear Tu recompensa gratuita Y utilizar el codigito Samulima Limón Para dar un gran Super increíble Apoyo Dicho esto Tienes toda la información Necesaria para el evento De los pancakes Única y exclusivamente Si tienes dudas Yo te las resuelvo En los comentarios Dicho esto Vamos a empezar Con el evento De los panquequitos Y repito Repito La skin viene esta semana Seguro Tranquilidad 100% A no ser que Las centrales de Supercell exploten Que espero que no La verdad En teoría Te pueden salir pancakes En cualquier lado ¿Vale? En teoría Entonces me pondré a llorar Si ahora en este mapa No salieran pancakes Pero yo Yo sé que sí Yo confío en los panquequitos Que tienen que Que salir Si no pues me Me echaré a llorar Y me estoy echando una partida aquí Muy triste Yo bueno Muy triste no Porque estoy acompañada aquí De la presencia De mis Lima Limoners Lima Limoners Menudo nombrecito Que me saco yo De la manguita Vale Vamos a venir por aquí Vamos a aprovechar Que tengo a este señor Lo que sí es cierto Es que no estoy viendo No estoy viendo panquequitos Entonces Y solo entonces Si yo veo Que esta partida No me da panqueques Lo más seguro Es que veréis Un corte Justamente Ahora Pero si hay panqueques Porque acabo de robar uno Me acaba de salir arriba Lo único Que no me habían salido Por lo tanto Ahora Ahora no es una señal De cortar Sino una señal De que busque bien Los panquequitos El mejor mundo Para los panqueques Ya lo sabéis Es el mundo de lava Es donde mejor Podréis obtener Los panquequitos Eso es una realidad Realidosa Uy este señor Este señor Me ha esquivado muy bien El rayo No te voy a engañar Yo me lo he comido Bastante bien el rayo También es cierto Y tenemos bastante Orito Entonces Quiero ver si me diera De aquí no quiero nada Una serie evolucionada Está muy bien Y seguimos buscando Más panquequitos De aquí una Jessie Siempre es un gran apoyo Siempre es un gran apoyo Y mirad que difícil es Encontrar panque Y bueno entiendo Que todo el mundo Ahora mismo Estará buscando pancakes Como si no hubiera Un mañana No me puedo creer Que me hayan salido Dos Jessie seguidas Quiero ese panquequito Por ahí Perfecto Maravilloso Voy a poner aquí A mi Jessie Número 1 Y de aquí no quiero nada Y si quiero Una Max Evolucionadita Madre de Madre de Exacto Sé que has pensado Lo mismito que yo De aquí un maguito De hielo Un maguito de hielo Que nos va a permitir Subir bastante Bastante bien Recordad que estamos Un poquito aquí Jodiditos No quiero utilizar El hechizo O si Voy a lanzar el hechizo De congelación ahí Para molestar Una unidad de poquito A ver que me da Un Dinamake fusionado Está muy bien Ahora En breve Debería ponerme A pegarme Con la people Eso también es Totalmente cierto No nos vamos a engañar Voy a soltar el cañón Aquí para farmear Un poquito Y ahora Que ya Ay me han quitado Mi panquequito Vale vamos a pegarnos Con este Mira 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 Ahora mismo Deberíamos tenerla De ganar Deberíamos 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 Vale cuidadito Ahí que ha venido Otro player Vamos a aprovechar Para pegarnos Con ellos Por la espalda Y han huido Bueno perfecto Pues me sale Un poquito mal La jugadiña Pero muy mal No mal Muy mal Pero no te preocupes Porque yo creo En la remontada Milagrosa Yo sé que tú no Pero yo Si Y si no es una remontada Milagrosa Pues me Me echaré Me echaré Muy fuerte A llorar Vale vamos a abrir El cofre épico Que me da Un médico fusionado Bueno pues Pues nada Caballo regalado No le mires El dentado Como se suele Decir también Vamos a abrir este Por aquí Vamos a venirnos A por acá Abrimos cofrecito épico Coronel Rufus Muy importante aquí ¿Creéis en las remontadas? Porque yo si creo En las remontadas Yo si creo En las remontadiñas Yo si creo En las remontadiñas Ya te lo puedo garantizar Que creo en ellas Perfecto ¿Ves? Solo tienes que creer Solo tienes que creer En las remontadiñas Vamos a pillar aquí Una max number two Vamos a pegarnos Con este Vamos a pegarnos No hay problema Perfecto De repente voy primero No entiendo nada Nada La gente que no cree En las remontadiñas De última hora El típico El típico La típica remontadiña De última horita Perfecto Venimos por aquí De aquí quiero otro Rufus Para ir maxeando personajes Vamos a pillar por aquí Esto Y diría Y solo diría Que parece Que hemos quedado En primerito puesto No te lo creías No te lo creías Pero yo Si la verdad Que llevar doble dynamite Era bastante agresivo Lo que si es cierto Es que pillar pancakes Fuera del mundo de lava Si se hace un poquito Más pesado Siete Cuando en el mundo de lava Puedes obtener Bastante Bastante más Vale Parece un cofrecito Bastante me De siete unidades Creo Ocho Ocho por cuatro Pues Ahí va No se sumar Pero Ha sido una primera partida Bastante interesante Vamos a pillar esto Y vamos a pillar El multiplicator Y Tengo ahora Cofres triples Entonces yo creo Que voy a intentar Echar otra Para ver si nos sale El mundo de lava Porque estaría Muy pero que muy bien No voy a tener esa suerte Porque la suerte Maravilloso Maravilloso Increíble Antes lo digo Antes tal Vale Tema de anillos de poder Sabéis que es un modo Que no me fascina Realmente No es que me llame Especialmente La La Atención Pero Mira 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 lo que hay ahí Madre mía Madre mía He visto He visto al Al Pequita Y he dicho Oh vale Me dirás ¿Por qué estás rompiendo La caja si son turbo dorados? Para que me dé Un super busteo De Botitas doradas Eso es Y poder enfrentarme Al Pequita ¿Dónde estás Pequita? El ansia me puede Mira mira Perfecto Mira mira Se enfrenta uno para uno Pillamos recompensitas Eso es Madre mía Es que el mundo de lava Para los pancakes Es bastante mejor Además ahora El mini Pequita Da doble de pancakes Que eso es maravilloso Y eso siempre gusta Entonces Yo me quiero enfrentar A este señor Por favor no me los quites Coged los anillos Que queráis Que yo ahora mismo estoy En En puro farmeo Ahora mismo estoy On fire Mira y esto Me lo quedo yo Ya llevamos más Ya llevamos más Que en la partida anterior Es que el mundo de lava Papito El mundo de lava Papito Se nota A ver Odio los bombarderos No sé si os lo he dicho Alguna vez Madre mía Que duros que son Dame un grech Eso es Y ahora si podemos Farmear tranquilísimamente Esto de aquí Vale Entonces cuidadito Con este señor Que a lo mejor Y solo a lo mejor Quiere Quiere hacernos la 3-14-24 Que es una buena táctica Mortis Madre mía Mortis Que rico nudo Como has entrado A saludar Muy rico nudamente También vamos a seguir Farmeando Mientras encontramos Los panquequitos Y aparecen mini pequitas Por aquí Vale entonces Vamos a abrir No sé si habéis escuchado El tractor que ha pasado Por mi casa Que parecía un Pterodáctilo Madre mía Del señor Lo sigo escuchando Es decir Tiene que ser impresionante Perfecto Así me gusta Pipipín Dame otro dom Es que tío Como se nota Como se nota El mundito de lava Y me dirá Samuel Tienes que coger Tienes que coger Los anillos Y yo te diré Vamos a Tienes algún problema Por favor Déjame farmear bien Que mi objetivo es Abrir un cofre Para el final Del videito Eso sería Lo que más ilusionaría Para demostrar Que manqueamos Con estilo Pero nunca sin estilo Esto por aquí Vamos a pillar Un mago Para tener doble hechizo Aunque bueno Me acaban de robar En la cara Por favor Corta el arbolito Eso es Vamos a pillar esto Maravilloso Vamos a soltar Un cañoncito aquí Vamos a pillar Un Optimus Prime Porque los Optimus Prime Son nuestros amigos Y no vamos mal Pero creo que no nos da todavía Vale Nos acaba de dar una rabia Que eso sí está muy bien Muy muy bien Te diré Vamos a seguir abriendo cofres Maguito Está bien Madre mía Y nos da Nos da un rico hechizo Para pegarnos Con Con la people in the house Todavía no veo A los médicos Bueno Los médicos Sí Fíjate tú En lo que yo voy pensando Vamos a ver Mi brother Vamos a ver Mi brother Vamos a ver Mi brother Que me pongo aquí A pegar Y me quedo solo Me quedo solísimo Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Y ahora ya Te sigo pegando Por inercia Y por presión Por inercia Y por presión ¡Fuera hombre! Acaba de aparecer un anillo Eso es totalmente cierto Acaba de aparecer No lo niego No lo niego Me gustaría Por ejemplo Pegarme por aquí Es decir Vamos segundos Pero Hostia Que tengo un anillo ¿Por qué tengo un anillo? Bueno Pues es algo que no te sabría contestar Optimus Prime Que está bien fresh Venimos por aquí Ya tenemos 18 Creo que estamos muy cerquita Muy 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 cerquita De Hostia Dos Uno Y me llevo el anillo El anillo para cuando Vale Brujita Por aquí Por si viene alguien a molestar Y ahora me gustaría Pillar los últimos panquequitos De los últimos segundos Que nos podamos encontrar Como este Que está por aquí Vigilando Vamos a ver Si me remontan aquí El primer puesto Pues me iré a llorar No te voy a engañar No me aparece nada Perfecto Me van a robar Me van a robar Cuidadito Me van a robar Me van a robar Y No sé cómo hemos quedado Pero diría que primer puesto ¿No? Diría Primerito puesto Madre mía Hoy las partidas están siendo Están siendo un tanto Espectaculares En términos de Hostia Veinte pancakes Creo que me hacían falta Veintiuno Creo Ahora os confirmo Al cien por cien Eh Once No veas con Greg No veas con Tito Greg Vale Vamos a pillar esto por aquí Subimos de nivelito Y Vale Nos hemos quedado a tres Entonces no me voy a echar otra partida Porque sería pasarse Pero lo que voy a hacer Es echármela yo Para que tú veas El cofre final ¿Y ahora qué? Y ahora pollitos 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 Dame pollitos Dame pollitos Dame pollitos Vamos 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 Si No 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 Bueno Bueno Escúchame No os he dejado la partida Porque no os quería atorollar de partidas Pero Pero estoy Estoy on fire Estoy Estoy Que no me lo creo Tercer Primer puesto Claro la peña Buah De verdad El mundo de lava Para farmear Da Da gustito Da gustito Porque Te da bastantes cositas Ahora parece que estos días Me está dando los cofres Un poquito De De mejor recompensa Hay que Hay que admitirlo Que me están dando recompensas Bastante más Rico nuditas Y ahora si Y ahora si Podemos terminar el video Con el siguiente cofre Que aquí ya puede ser Un poquito de todo Vale Me ha dado otra vez Arqueras Que me sirve para los puntos estelares Que la verdad Me interesa Ya digo Si no el domingo que viene Voy a tener que gastarme Un malditísimo dineral Y ahora Si que si Chicos Video cortito Video tranquilito Y Explicativo De todo A ver Que tal Se os da Ya digo Yo hoy Pues Cartándome 30.000 He abierto 1 2 3 4 5 6 Yo creo Que este evento Se farmea En un día fácil En un día O en un par de días Si no tienes muchas ganas Me parece guay Decidme que os parece Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 bye